¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Mueve al mundo con su estruento Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Ahora levante su voz y a lo fuerte Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú me la viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adobló por lo que hiciste en mí La cruz es el nombre, todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de gloria Él te gobierna con su justicia Y desplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida es tu vida Tu vida viste aquí Y ahora libre soy Tú eres suciado por lo que hiciste en mí Levanta tus manos al cielo y canta Que no es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Vamos levanta tu voz Digno es el Cordero Hay uno que es digno Y digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Tú eres 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 el Cordero de Dios Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tu viste mi lugar Tu viste tu plenitud Tu viste tu plenitud Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en la cruz Te adoramos Te adoramos